Digamos, donde está toda esta zona, encontraron yacimientos muy grandes, inmensos de gas. De hecho, hasta creo que se puede ver aquí por orografía. Y hacen unos transportes de gas a través de gasoductos que pasan entre Ucrania, Polonia, para alimentar a Alemania, que es el motor económico de Europa. Y unos pasan por aquí, por Ucrania, hacia Eslovaquia, perdón. Bueno, era Checoslovaquia, esto junto, pero ahora es Eslovaquia y República Checa hacia Alemania. Hay unos gasoductos que pasan por aquí. De hecho, hasta se pueden ver los caminos por Bielorrusia, Polonia y Berlín. Y luego Rusia finalmente también construyó por el Mar Báltico un, le llaman Nordstom, que también es para proveer a Alemania. Entonces, cuando empezó esta hostilidad entre Ucrania y Rusia desde el 2014, empezó la presión de Estados Unidos para que los países miembros de la OTAN hicieran una presión política porque a través de la OTAN Estados Unidos está poniendo bases militares porque hay hostilidad con la manera de pensar de Moscú. Y Moscú dice que se está defendiendo y que por eso está recuperando estos pedazos de tierra. Entonces, esto es lo que está haciendo que las posturas sean irreconciliables. Si ya llevamos dos años de guerra, hay quizás cosas más que hablar. Y las sanciones que Moscú cerró la llave del gas hacia Alemania. Alemania diseñó toda su industria dependiendo de energía barata y la energía barata la obtiene de que Moscú le venda el gas natural. Pero entonces, si Alemania está forzado a poner sanciones de embargo a Rusia, porque es aliado de Estados Unidos, entonces no está obteniendo el gas que debería obtener para que funcionara su economía. Ahorita Alemania está procurando obtener su gas natural de aquí de Algeria. Entonces, están desarrollando oleoductos a través de Malta, Italia y hacia Alemania. Normalmente, Algeria también quiere desarrollar su industria, ¿verdad? Y está alimentando a España. Pero el cerrar la llave al gas de Moscú está desestabilizando la economía de Alemania y poniéndola en la recesión, ¿verdad?